Hola mi gente creativa, estamos ya en la segunda parte de este proyecto de bisutería con porcelana fría. Empezaremos diluyendo un poquito del pegamento escolar con bastante agua. Esto lo vamos a hacer porque no queremos que a la hora que seque nuestra pieza nos quede brillante en donde hayamos colocado el pegamento, sino que quede igual de opaco que el resto de la pieza. Entonces utilizaremos un pincelito de esto, de las cerdas bastante suavecitas. Uno de estos aplicadores que venden, yo tengo el mío de fondant, ustedes pueden comprar el que venden para porcelana fría que son más económicos. Nuestra masita que ya he mezclado. Igual, vamos a tomar una pequeña porción, vamos a hacer un cilindro y la vamos a dividir a la mitad. Con la diferencia que vamos a afinar cada uno de los bordes, de los extremos de estas dos partes. Y es una porción bastante chica porque es el pelito que va a ir en la parte de adelante de cada una de las caritas. Entonces, vamos a comenzar pegando cada una de estas piezas de cabello del lado contrario al que nosotros escribimos. Es decir, yo soy izquierda, lo voy a comenzar a pegar del lado derecho. Y después que pego el lado derecho, entonces voy con el lado izquierdo. Entonces, aquí con el aplicador, justito en donde está la argolla arriba de la cabecita, voy a unir. Voy a aplastar un poquito y con los dedos voy a estar afinando ese pelito que acabo de pegar. Lo voy a estar afinando hacia el lado de atrás de la cabecita. Que no me quede grueso, sino que vaya quedando como bastante finito. Y claro, las puntas de este pelito, miren, aquí nuevamente lo vamos a hacer. Quiero mostrarles algo. Vamos a comenzar del lado contrario al que escribimos. Vamos a ponerle un poquito de este pegamento diluido. Entonces, fíjense, vamos a pegar aquí de la mitad hacia atrás y la punta que nos queda la vamos a llevar a la parte de atrás de la cabecita. Nuevamente vamos a pegar la otra mitad. La vamos a llevar hacia atrás el sobrante. Y entonces, aquí con el aplicador vamos a unir las dos piezas despejando la argollita. Porque no queremos terminar tapando la argolla con porcelana, sino que siempre quede ese agujerito despejado. Entonces, voy a ir repitiendo lo mismo con todas las piezas. Asegurándome de que en la parte de atrás quede como bien finita la masa. Para que sea más fácil unir después el resto del pelito que vamos a tener que pegar una vez que esta parte se haya secado bien. Entonces, continuamos. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí toca comenzar a cubrir la parte de atrás de las cabecitas. Y para eso vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar una pequeña porción de la masita. la vamos a hacer un circulito, luego la convertimos en un cilindro que vamos a dividir a la mitad y vamos a sacar dos bolitas de un tamaño lo más parecido posible entonces hacemos la bolita y ahora sí vamos a aplastar, hacer una tortillita y vamos a aplicar un poquito del pegamento diluido en la parte de atrás y vamos a comenzar a pegar esta tortillita en la parte de abajo del pelito y a partir de allí vamos a ir extendiendo la masita hasta llegar a la parte de arriba de la arcolla procurando que los bordes queden bastante finitos y se terminen uniendo a la parte de adelante entonces para terminar de sellarlo vamos a ponerle un poquito de este pegamento bien diluido en las uniones una vez que seque no se va a ver la unión sino que va a quedar integrado así que vamos a estar repitiendo lo mismo con todas las piezas ¡Gracias! ¡Gracias! una vez hayamos colocado el pelito nos vamos a asegurar de que sequen muy bien las piezas una vez estén secas entonces sí vamos a buscar algo que nos sirva de apoyo yo tengo esta franja de esponja que le quedó de un trabajo de tapicería que estaba haciendo mi mamá así que le hice unos picachitos con la tijera entonces me sirve perfecto para ir ubicando las piezas y colocarle la silicona acuérdense que la silicona es solamente provisional para ir sujetando la shakirita porque yo estoy utilizando shakira en esta oportunidad ustedes pueden hacer las florecitas con la misma porcelana si gustan eso ya es gusto personal pero a mí me encantó estas shakiritas que tienen un blanco perlado son de un blanco perlado muy bonito y como igual iba a ponerle resina así que me pareció que me iba a ahorrar mucho trabajo así que bueno voy a seguir colocando y formando las flores para hacer los temblequitos a cada una de estas cabecitas una vez se seque de un lado entonces voy a ir del otro lado pero eso sí cuando las coloquen del otro lado tengan mucho cuidado porque se les podrían desarmar así que bueno una vez seco entonces una vez en proceso de secado las vamos a colocar yo las tengo en el canastito que ya les mostré entonces las dejamos secar y bueno ya en la tercera parte nos vamos a encontrar para terminar este proyecto muchísimas gracias por haberme acompañado nos vemos en el siguiente vídeo gracias chau chau